con Sambo y con Julio Iglesias. Pero más adelante, ¿y nos vas a cantar también un poquito así un chirrín de inglés? Sí, un par de versos nomás. ¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan? El tema que nos va a cantar hoy día, porque te tengo que olvidar. Uno de los temas que mejor le han salido para el jurado. Uno de los temas más conocidos y para mí uno de los más bonitos del maestro José Felicín. Muy bien, vaya posición, suerte y éxito, señor. A mostrar su talento aquí en Yo Soy Campeón de Campeones. Recordemos al original. Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. A ver, ¿cómo es? ¿Es pregunta, es por qué te tengo que olvidar o es porque te tengo que olvidar? Es pregunta. Es pregunta. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Cómo es? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. A sentencia, sentencia, sentencia. Nina, auxilio, auxilio, auxilio. Estamos listos. Muy bien. Muy bien. Preparados porque ya está listo Sebastián Miranda y nos canta. ¿Por qué te tengo que olvidar? Con ustedes, José Feliciano. Yo soy José Feliciano. Escucho tu voz, susurro tu nombre. Extraño el calor, en nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso, mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo. ¿Cómo dice? Y pienso en ti, mi formulario de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad se siente a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza. ¿Por qué te tengo que olvidar? Una sensación inevitable al fin. ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente. He tratado inútilmente, si para la idea. ¿Por qué te tengo que olvidar? Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, sin ver la solución. Y pienso en ti, mi formulario de amor. Y pienso en ti, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? Porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar. Si yo te amo. Oye cariño. Si yo te amo. Muchísimas gracias Yo soy Sebastián Landa Póngase de pie por favor Póngase sus gafas Yo le voy a decir a todo el público Que yo no sé si estoy sesgado Porque probablemente esa sea Mi canción favorita de José Feliciano Pero hace ya un tiempo atrás Que yo no hago lo que voy a hacer en este momento ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, el... No, mentira Ahora sí Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín Empezamos con usted ¡Qué gran presentación Sebastián! Realmente has estado impecable Con una seguridad increíble Felicidades Muy bien, Mari Muchísimas gracias Katia No solamente impecable Sino extraordinario Sebastián ¡Qué manera de interpretar el timbre correcto! Con mucha tranquilidad He podido solamente escucharte sin música Te comiste la música con tu voz Ha estado totalmente limpia En los agudos, en los graves Cantándolo como un amplán, ¿no? Extraordinario, Sebastián Bien calladito lo tenía, ¿no? Iba así cantando, cantando Y mira, calladito con esa carita Míralo tú Felicitaciones, Sebastián Y presentaciones Así queremos ver Muchísimas gracias Katia Fernando Conversan, conversan Fernando, ¿qué hiciste? No, puedo ya... Por favor, muchas gracias Sebastián Me puse de pie para aplaudir la imitación Y nuevamente La aplaudo La vez pasada En una gala anterior Mostraste la versatilidad de la garganta Que tienes en imitar varias voces Y hoy día has buscado El timbre y el peso perfecto A esta canción de José Feliciano Y no solamente has imitado bien Has interpretado Sino también has continuado con la música A pesar que tenía ya una música Y una pista Has tocado tal cual José Feliciano Bien, muy bien Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Ricardo Sebastián José Feliciano Cuando cantas así Tú eres mi favorito de esta competencia Realmente Cuando no cantas así No, eres un desastre Y provoca eliminarte Y ha ocurrido Pero a veces Cantas así Y esta Es, creo yo Tu mejor presentación Esta temporada Y una de las mejores Que te he escuchado a ti Desde que empezaste Con la primera frase Cacheteaste Que es lo que yo decía El otro día Cuando hablaba acerca De que tenían que calentar La voz afuera Y entrar al escenario Arriba Con el timbre correcto Y no ir mejorando A lo largo de la canción Eso ya no sirve acá Tienen que reventar Desde la primera frase Y tú lo has hecho Voy a olvidarme De un par de presentaciones Que has hecho anteriormente En esta temporada Porque realmente Cuando vemos una cosa así Todos los demás Que está bien Provoca mandarlos a sentencia Porque esto está mejor Muy bien Excelente comentario Muchísimas gracias Hace dúo con Trio Trio con Con el Sambo Y con Julio Iglesias Con el Sambo Y con Julio Iglesias Caballero Quédense conmigo Vámonos un corte Regresamos Hoy tenemos Dudos, tríos